Señoras y señores, con todos ustedes, el peor crítico de cine de internet. Presentarles al puto crítico de cine, Taisan Kao. Ya me puedo morir. Buenas tardes amiguitos y bienvenidos a una nueva videoconferencia. Estamos con el ciclo cine y religión, o adiós rezando y con el mazo dando. Hoy vamos a hablar de una película de culto, nada más y nada menos que The Name of the Rose, el nombre de la rosa. Una película del año 1986, dirigida por Jax Anout. Una película que dura 132 minutos en color, producida por la Warner Bros. Con guión de Andrew Birkin, Gerard Bragg, Howard Franklin y Alan Gordart. Cuatro guionistas para adaptar una novela de Humberto Eco. Una novela aparecida en el año 1980. Por lo tanto, la película es una película que es una adaptación literaria. Es también, por su parte, un thriller, una película de misterio y una película dramática. Y tiene la música del gran James Horner. Para hablar de esta película, tenemos hoy a un invitado de excepción. Tenemos con nosotros aquí a este caballero que vemos en la pantalla, al señor Conrado Chalabarder. Calabarder, cristiano de pro, hombre fanático del catolicismo. Buenas tardes, Conrado. Y este caballero, para quien no lo conozca, es un absoluto maestro y especialista en bandas sonoras. Tiene su página web, llamada Mundo BSEO, donde analiza a compositores y bandas sonoras. Y este año, casi casi va a llegar a las 25.000 bandas sonoras comentadas. De hecho, su página web es la página de comentarios de bandas sonoras más importante en castellano y casi casi a nivel mundial. Bueno, pues para hablar de esta película, tenemos a Conrado. Buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo y tu presencia. Hacía mucho tiempo que quería hablar contigo. Bajaré un poco la música de fondo. Gracias, simplemente para explicar que lo he venido. Anótico calzónico es una cosa que has dicho tú. Y yo, venga. Pues muy bien. El nombre de la rosa, estupenda película, sí. Muy honrado por tu presencia. Bueno, vamos a hablar del nombre de la rosa. Y me gustaría que, ya que te tengo aquí, pues que hablemos también, empecemos un poco por James Horner. Que es un poco el protagonista de esta videocrítica, ¿no? Porque si siempre hablo de los directores, de los actores y de los músicos, pues depende de quiénes son, pues los comento un poco por encima, ¿no? Pero James Horner es un grande. Háblanos un poco de James Horner y de la música para esta película. Es una banda sonora un poco atípica, ¿no? Horner murió hace unos cuáles de años, si no recuerdo mal. Sí. Sí. A ver, sí, en fin, es peculiar, porque es una película que pasa en la media, en fin, uno espera, o esperaba, pero creo que... Es una película que pasa en la media, en la media profunda, oscura, entonces había muchas opciones de afrontar esta película. ¿Vale? La opción más clásica y comercial, un insensivo de eso, poner eso, en fin, de goreanos, música así, coral, en fin, música medieval, ¿vale? Sí. Yo creo que la apuesta de John Jackson, no, de buscar el elemento contrario, es decir, vamos a hacer una película ambientada en esto, en la media, muy oscura, muy tétrica, muy rico, como la del Temor a Dios. En cambio, hacer una música electrónica, es decir, hacer una música que fuese la antítesis de lo que podía representar el periodo donde se formaba una música sustante anacrónica, ¿vale? ¿Qué generaba eso? Eso generaba, yo creo que en primer lugar, una manera de que, siendo un relato de la edad media, ambientado en la edad media, no fuese una película de la edad media, ¿vale? Fue una película más moderna, más contemporánea, más universal, ¿vale? Probablemente, claro, porque en el año 86, probablemente sí, si la película se hubiese hecho en los años 90, no se hubiese, en fin, pensado en la opción de esa de la electrónica, ¿vale? Pero no es buena opción. J. Horner, en el año 86, era un donario, era un donario, es decir, no lo conocía nadie, era un compositor emergente, que había hecho algunas películas interesantes, y, o sea, con actitudes muy buenas, tipo Grull, o estas cosas, pero no era un compositor conocido. J. Horner, ese año, el año 86, fue su año, digamos, de despegue, ese año que hizo Aliens, por ejemplo, que fue su gran plataforma, ese año que hizo Fieber, la película de unos animados, que también fue, que además fue una doble nominación al Oscar. J. Horner, ese año, pero en ese momento no era la estrella, es decir, no estábamos como en una película de cierto presupuesto, vamos a contar con un compositor de cierto presupuesto, porque probablemente si buscasen el nombre del compositor, el que ya se ha ganado hubiese salido, pues había muchas otras opciones. J. Horner, estaba la opción de Philip Sharp, por ejemplo, porque el director había trabajado ya un par de veces en el juego, en el oso, o estaba incluso por ricón, en fin, habían otras opciones para recrear una película que pasase en esta época oscura y siniestra, ¿vale? J. Horner, por lo tanto, no es que fuese James Horner llega al nombre de la rosa, sino que James Horner se encuentra con el nombre de la rosa, ¿vale? J. Horner, a partir de esto, insisto que, siendo una obra, una obra, bien, la filmografía de Horner, una obra muy primaria, muy de los primeros tiempos, yo creo que, insisto, hombre, un buen compositor, J. Horner lo era, un buen compositor, hacer una melodía, una música melodía es fácil, es de hecho, pero más fácil, porque simplemente hay que hacer un poco de talento y eso, ¿vale? J. Horner, entonces, si encima le dices, oye, hazme una melodía, y que para la fin, con aires medievales, los coros, hostia, es una dictación, es un caramelo para cualquier compositor, ¿vale? J. Horner, he dicho, hay muchas bandas, son muchas músicas hechas en este periodo. Cuando probablemente a Horner, el director, le dice, no, no, yo no quiero esto, quiero electrónica, es decir, quiero una música muy atonal, muy antimelodía, y sobre todo la música, que es eso, que las referencias que hay de la música, de lo que es la edad media, aparezcan en la música de una manera muy destruida, muy, no sé, cuando el espectador ve la película y la ve a través de la música, porque la música siempre se interpone entre los espectadores y la imagen, porque potencian en la manera como lo ve, las referencias medievales están, muy solapadas, muy sutiles y eso, pero la idea que transmite es de un mundo muy destruido, muy apocalíptico, muy interrumpe, ¿vale? J. Horner y es en este mundo donde entra Sean Connery, ¿vale? Y es especial, es brutal, porque Sean Connery no entra en el mundo del canto gregoriano, donde todo es, en fin, el dios y esto, en el mundo podrido, la música contribuye mucho a generar este ambiente putrefacto y podrido en el mundo de cosas que se esconden, que se callan, que se ocultan, ¿vale? Claro, esto, para un compositor, es un reto, es un reto, ¿vale? J. Horner y yo creo que si James Horner hubiese, para mí que además fue un gran éxito, si James Horner hubiese fracasado por la razón que fuese artísticamente, J. Horner, si no se hubiese hecho bien, la película no se hubiese hecho bien, porque existo, lo fácil era poner el gregoriano o poner la música melódica, y en cambio jugar, jugar tan a la contra, era un riesgo, o sea, la película podía ser un desastre, si se hubiese hecho mal, y la cuestión es eso, de que el film, yo me acuerdo precisamente, de la época, fue un exitazo enorme de la película, ¿vale? J. Horner y sin duda la música contribuye a eso. J. Horner y yo creo que fue, que junto con películas como antes esto, pusieron un poco en lo adentro. J. Horner y yo creo que la película ganó 16 premios en su época, incluido el BAFTA al mejor actor, el premio de la crítica inglesa al mejor actor por Sam Connery, y también al mejor vestuario, no, maquillaje, perdón, me equivoco, al mejor maquillaje. J. Horner había puesto su música a películas, llevaba poco trabajo de carrera, habiendo participado en Cruel, The Lady in Red, que fue la primera película en la que puso la música, y había trabajado con Roger Corman, que es curioso, ¿no?, porque Roger Corman siempre va descubriendo estrellas a casco porro, y es posible que esto, que el nombre, bueno, su primer éxito había sido Star Trek II, La ira del Khan, pero bueno, es una película que no es para el gran, gran público, no es una película masiva. Sin embargo, con el nombre de La Rosa, digamos, su primer gran hit, entre comillas, y utiliza la música electrónica, pero luego en lo que es la banda sonora sí que aparecen también los cantos gregorianos. Nunca he sabido si los cantos que aparecen, bueno, aparece el Kiri Elation, por ejemplo, y aparece una versión que a mí me encanta, que es de las mejores que he escuchado nunca, y no sé si los arreglos los hizo él, o alguien ya le dio esta versión, no tengo ni idea, no lo sé, pero la verdad es que a mí me encanta, y es uno de los trabajos de Horner que más me gustan de todos. No, no sé, la verdad es que no descartes que... Sí, mira, tengo aquí la... Bien, no, no lo sé, la verdad es que no sé yo, sí, sí, fantástico. Tengo aquí el... Bueno, en fecha lo pondrá ahí, lo pondrá ahí, lo pondrá ahí, lo pondrá en el disco. Sí. Probablemente sean temas que... Sí, tengo la... Probablemente sean temas que incorporaría el... 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 no lo sé, pero no lo sé. Sí, tengo aquí la... la banda sonora en vinilo, y no lo... no lo ponen en... en lo... en la música. Pone que... Todos los... todas las... las canciones están compuestas por James Horner, except... Es posible que... Sí, todas compuestas menos... bueno, el... el Beate Viscera, Kyrie y Venis Ante Espiritus, que son de dominio público, pero no pone... no pone si esto, si son arreglos de él o no. Bueno... Bueno... Es normal, eso no es normal. La... la... la música... Nos estamos cruzando. La música... la música... ya es libre del libro de mí, en la hora que es lógico que el director cogiese esos temas, sería más rentable que... que fuese compuesto, ¿vale? Sí. Pero bueno, en fin, la cuestión es eso de que evidentemente, o sea, de que la música original es una electrónica, y que viese música ambiental de la época, y dado a contextuales, la película evidentemente. Sí, sí, no... además, la... la música electrónica que aparece, es una electrónica muy... muy suave, ¿no? Porque no... o sea, no... ¿Cómo... cómo decirlo? No es excesiva o ampulosa, sino que... que es una electrónica que pasa como muy desapercibida, y que incluso, yo creo que imita, en algún momento, lo que pueden ser los instrumentos medievales. ¿A conmela, no, no? Sí. ¿A contra él? Seguramente no, yo no creo... no estoy de acuerdo contigo. No, vale, vale. No estoy de acuerdo contigo. Fíjate tú, si fuese muy evidente, si fuese una... Es que estamos, creo que eso agapando, no sé si es la conexión o esto, no, estamos agapando. Casi casi vamos a tener que hacer como lo de los barcos, carne y corto, ¿vale? En fin, eh... Mira, la música en esa película, y es un poco como esto, toda la película, no solo la música, o sea, es una música que busca, no lo evidente, no lo evidente, es decir, que el espectador se la encuentre y se tope con ella y diga, oye, mira, qué música así de terror y eso. Sí. Sino es una música que está hecha para que impregne, para que cae, para que el espectador se empape sin ser consciente. Acá es exactamente esa que tú has comentado, que el espectador no sea consciente de su presencia. Es una música muy tóxica, yo utilizo un término, música tóxica, es un término cinematográfico de la música, que significa generar un ambiente, una atmósfera, un ambiente, en lo que sea muy respirable para el espectador. El espectador no es consciente de, bien, ningún espectador no debería ser así, cuando la película es de, mira la música lo que está haciendo, lo que me está fastidiando, no, al contrario, es un cases tóxicos que se genera, o que genera que hace que un ambiente sea muy respirable, incluso realmente muy bonito, un entorno muy bonito. Sí. Yo creo que la idea del director y de James Horner no era hacerlo muy evidente, todo lo que fuese muy claro, o sea, muy evidente, sino fuese, contrario, que fuese muy desagradable, muy tóxico, muy irrespirable ese ambiente, ¿vale? Pero claro, el hecho de que no sea un música evidente, o que aquí esté en primer plano, no significa que no sea relevante, al contrario, es mucho más relevante. El hecho de que algo desagradable, algo incómodo, algo venenoso, ponzoñoso, está en ese monasterio, ¿vale? Está en todas las paredes, y eso es música muy, o sea, si hablabas antes de que yo sea un católico, que son cosas que dices tú, pero a mí me encantan los monasterios, es una una de mis grandes pasiones, visitar monasterios, y me encanta lo que deba. Sí. Y cuando vas a monasterios auténticos, o sea, en uno de esos que están hechos para las visitas de turistas, de pronto las paredes, de esas las paredes hablan. Sí. Pero las paredes hablan porque respiran, sobre todo si va a ser invierno, porque de pronto esa humedad se te impregna en la piel. Sí. Entonces imaginas cómo debió vivir, pues hace mil años, nuestros antepasados, ¿vale? Bien, yo creo que la música juega esa función en la película, esa función de ser esa humedad que hay en las paredes que te hacen la estancia incómoda, ¿vale? Sí. Y por eso, y por eso no es una música temática, es decir, una música que se reconozca el tema A, el tema B, el tema C, porque son temas que, si son temas menóticos conocidos, son temas que el espectador puede racionalizar, es decir, puede tener fichados controlados. Sí. Si no son temas neutros, así creo que uno individualmente no hace nada, pero que la suma de todo deseo genera el ambiente, ¿vale? Sí. Por eso creo que la fórmula esa de generar esta música tóxica, dispersa, que a lo mejor el disco es un poco con ya escucharla, pero la película fue fenomenal. Sí. Ya que me dices que te gusta visitar monasterios, ¿sabes dónde estaba el monasterio de la película? ¿Me oyes? Hostia, no recuerdo, no recuerdo. ¿En Francia? ¿Es un país que fue en Francia? No. ¿Fue en Francia? Si no recuerdo mal, no recuerdo en Francia, pero hablo de memoria. Sí. Pues la película es una coproducción entre Italia, Francia y Alemania. Y el monasterio, que aparece en la película, que es espectacular y que además es clavado a como te lo puedes imaginar en la novela, estaba construido expresamente para la película y estaba, no se especifica, pero estaba en las cercanías de Roma. Pero lo que son, por ejemplo, las escenas de interiores, especialmente las del Escriptorium, estaban rodadas en Alemania, en lo que es el monasterio de Eberbach, que está en las cercanías de Elbill, bueno, no sé si lo digo bien, ¿eh? Elbill am Reim. Lo digo por si alguien quiere ir a visitarlo, al menos, si se puede entrar, podrá ver lo que es el Escriptorium de la película y luego, bueno, pues algunos interiores que tampoco sé exactamente cuáles, pero lo que es el monasterio, los exteriores y la torre, la famosa torre, está construido ad hoc para la película. Así que, bueno, si quieres ir por Alemania a ver si consigues entrar en el Escriptorium... Sí, sí, recuerdo. Y la... Recuerdo eso, sí, no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba, en fin, no me acordaba. Pero si quieres, así que me sirve por lo que se lo dudo, ¿qué? Bueno, además, bueno, como se dice esto... Jan Jackson Out es un perfeccionista que, bueno, pues quería que fuera todo exactamente como la novela. De hecho, para lo que era el casting de la película, pidió que se cogiera a gente fea. No quería gente guapa, sino que intentaba que fuera un aspecto medieval realista. Y, bueno, también me he olvidado de decir un poco el casting, para la gente que no conozca la película o que no la haya visto, pues gente tal vez un poco más joven que tenga la película en el tiempo pasado, pues los protagonistas de la película son Sam Connery, Kristen Slater, que empezaba también su carrera, fue su primera película, aparece F. Murray Abraham, que había ganado el Oscar por Amadeus, y aparece también Ron Pellerman, que también aparece, pues, desfigurado y monstruoso, ¿no?, haciendo el papel de uno, bueno, no quiero explicar el argumento, pero un papel fue perteneciendo a la secta de los dulcinianos. La película habla del enfrentamiento entre los franciscanos y los benedictinos, en un encuentro que tienen en una abadía, y que habla sobre el conflicto que tenían sobre la riqueza o no de Jesús, ¿no?, que motivaba, pues, dos visiones diferentes del mundo, y que, además, enfrentaban también políticamente al Papa Juan XXII, si no me equivoco, al Papa Juan XXII, que estaba en Avignon, y al emperador del Sacro Imperio. ¿Y qué te parece, en general, o sea, ya dejando de lado la música, qué te parece la película en que cuando tú estás en el remake de Pablo Blanzy? A mí me... yo, fíjate, tú que el... es de mi generación, es decir, desde la primera... yo... yo... pero... yo... 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 en año 86... yo tenía veintiún años... o sea, desde mi época... yo me acuerdo cuándo la vi en el cine... no me gustó la película... me pareció... parecía demasiado desagradable, demasiado sórdida, era, en fin, la mentalidad es muy un chaval de 21 años, no me interesó, me pareció muy desagradable, muy antipática era la palabra, ¿vale? Pero lo cierto es que, viendo que toda mi gente alrededor de mis amigos todo esto, me sabía entusiasmado, pues bueno, vamos a dar una segunda oportunidad, ¿vale? Entonces la volví a ver, pero acabo de un mes, así, la volví a ver, y entonces supongo que vi lo que no había visto, de hecho me he convertido en paráctico en religioso gracias a esta película, ¿vale? Hablo pronto. Me alegro, me alegro. Me pareció la película fantástica cuando la volví a ver porque encontré todos sus pasadizos ocultos y secretos, ¿vale? Los que tenía. Todas las capas ocultas que tenía la película de... En realidad es una película de, fin, ¿cómo explica? Lo dije, no jodos. Sí. Yendo en la edad media, pero no, lo más horroroso, lo más horroroso de la edad media. Sí. Fíjate tú, Teysan, que muchas veces idealizamos, y no digo como fanático que soy de, fin, de muy interesado en la edad media, muchas veces sería todos, y supongo que todos idealizamos, ostia, ¿cómo nos gustaría meternos en la maquina del tiempo y vivir un día? Sí, 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 sí. ¿Cómo sería la Barcelona del año 1100 o cómo sería la Tarragona del año 1100? Sí. Y no pensamos, es muy romántico, pero no pensamos que probablemente vomitaríamos del asco. Sí, 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 sí. De la peste, de la falta de higiene, de las condiciones, o sea, vomitaríamos, probablemente del asco, ya simplemente de lo normal. Yo creo que eso es lo que la película refleja muy bien. Esa suciedad, lo que tú decías, los actores, los actores demacrados, los dientes sucios, negros, todo es sórdido, todo es siniestro, ¿vale? Y un poco ese ambiente tan poco idílico, tan anti, anti, lo típico de lo que es, en fin, la media, un momento así, pues, eh, es fastidante, realmente es fastidante. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ambientado. ¿Habías, habías leído el libro? De alguna manera, eh, eh, en fin, hace mucho que no, que no, no, no he vuelto a ver la película y es como que me gustaría volver a verla. ¿Has leído, has leído el libro? No, no. ¿No lo has leído? Bueno, el, el libro es impresionante, es, es fabuloso. No, 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 no lo he leído, no. El libro es, el libro es impresionante y es, es fabuloso. Es fabuloso, es fabuloso. No, no lo dudo, pero es que tengo tan poco tiempo en mi vida. Sí. No, 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 hablo en general para también la, la, la gente que nos está viendo. No, no lo dudo, no lo dudo, pero es que no tengo, ¿sabes? No lo dudo, pero es que tengo tantas cosas que hacen de vida que, eh, eh, la, la vida, la, la vida. Se lo... Por supuesto, por supuesto. O sea, sí, tú tienes que leerlo. El libro es un clásico, evidentemente. Sí. Pero yo no lo leo porque tengo tantas criminales, ¿sabes? No, 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 ojalá, ojalá, ojalá tuviese tiempo. Se lo, se lo quiero recomendar a la, a la gente que nos está viendo y que no lo haya leído. Aunque, eh, Humberto Eco, que era un, todo un personaje, eh, dijo que las, las cien primeras páginas eran una, una criba. Es un libro, curiosamente, anticomercial. Y las, las cien primeras páginas son muy densas, son, son muy complicadas, ¿no? Y dijo, el que consiga pasar esas cien páginas, conseguirá leer todo el libro. Los que no pasen de ahí, que mejor que se vayan. Y es un libro, bueno, que está lleno de, de, de párrafos en latín, mucho latín, eh, mucha, mucha descripción muy correcta, eh, y muy profunda de la vida, de la vida monacal, y que además, eh, bueno, es un homenaje a, a Sherlock Holmes, también, eh, a, y que además, tiene, eh, esto en la película no, no, no se explica demasiado, tiene mucho también de, de libro histórico. Hay una, una explicación larga, 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 que dura un montón de páginas sobre, sobre quiénes son la, la secta de los, de los dulcinianos. Y, esto, eh, venía con la acción para decir que, bueno, la película es una adaptación literaria, es una gran adaptación literaria. A veces se dice, no, es que es mejor el libro. Pues, yo creo que esta es una de las, de las películas, que no pasa nada si ves, ah, primero la película y luego lees el libro, porque es una, ah, excelentísima adaptación, adaptación literaria. Es un tochazo, y bueno, a lo mejor no, no, no lo lees, no tienes otras cosas, pero la, la recomiendo en general a, a todo el mundo que nos esté viendo, si no han leído el libro, por favor, leedlo, ah, y buscad una edición que lleva incluida lo que se publicó posteriormente, que se llevó, se llamó Apostillas al Nombre de la Rosa, y que explicaba un poco, pues, todo eso, todas las partes en latín, que no venían traducidas, que venían a palo seco, pues, están traducidas, y luego, pues, te da un poco de contexto histórico, etcétera, etcétera. Y, si queréis ver también la película con todo su jugo, tengo aquí la, una edición en DVD, que es, eh, con, con, con dos discos, eh, que incluye, pues, un, un documental muy bueno sobre el making of, el, el cómo se hizo la película, y con, con todos los comentarios de, del director, pues, es una, una edición que hay que, hay que tener, si, si eres fan de la película, no te la pierdas, esta, esta edición, que es, a ver, que la puedan ver el Nombre de la Rosa. Y, y, bueno, pues, creo que, que más o menos eso, eso es todo, ah, a, a vuela vista, ¿no? Para la gente que no, que no conozca la, la película. ¿Quieres añadir alguna cosa más, con Raúl? Bueno, sí, tenemos un problema de, no sé si es la conexión, un problema de retardo, porque nos solapamos esto. Sí. No sé cuándo realmente, en fin, has acabado de hablar, pudo hablar, pero espero que se vea aquí. En cualquier caso, no tengo nada que añadir. Yo creo que es eso, que efectivamente es una película que es un clásico. En fin, no he leído la novela, insisto, porque no he leído tantas cosas, pero es que tengo tantas cosas que hacer, ya con lo que yo me ocupo, pues ya tengo bastante, ¿sabes? Cada día le pido al altísimo que los días tengan 40 horas y no 24, para hacer lo que yo tengo que hacer y por desgracia, pues la vida es... La vida no es tanto elegir como renunciar, como renunciar. Y yo, por desgracia, bueno, por desgracia no, porque yo he elegido hacer que es renunciar a leer, o a ver, o a escuchar cosas fantásticas para concentrar en lo mío. Por lo tanto, insisto, no dudo que la novela sea fantástica, pero a mí no me pertoca eso, a mí no me pertoca esa película, ni en este caso es el uso de la música, que es exactamente eso, ¿vale? Evidentemente, la película es una película maravillosa, la película que... Probablemente, no sé, sería interesante saber qué opina la gente, con 17 años de decisión, esta es una nueva generación, qué opina la gente si la ve, si la encuentra muy lenta, si la encuentra muy desagradable, si la encuentra muy insustancial, si es que le falta acción... Sería interesante saber cómo la ven los espectadores de ahora. Desde luego, los espectadores, ¿qué la vimos? En aquella época, pues la vimos de una manera muy genuina, probablemente, donde no existían proyectos especiales, de esos de ordenador, existían estas series televisivas a lo grande y a lo épico, y por tanto, éramos un tipo de cine más calmado, más tranquilo, y se corresponde un poco a ese espíritu que tenía la película, y supongo que también la no verá, evidentemente. Una última cosa, que se me ha pasado antes por alto, y esto sí que pertoca a tu campo. ¿Has hablado alguna vez del famoso parabará de James Horner? Sí, digo, no, sí, 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 sí. Incluso, por ejemplo, un artículo fotogramas hace ya unos años, bueno, vivía James Horner todavía. Sí, sí, sí que es un tema recurrente, divertido. Sí. A veces un poco incomprensible, pero sí que hay literatura. Incluso, seguramente, si buscas en YouTube, en Parabará de James Horner te saldrá un montón de vídeos, donde te ponen toda la concatenación de escenas donde apareces. Sí. Es un artiguillo en realidad, porque en realidad no es tan extraño, ¿vale? Porque, de hecho, hay latiguillos que tiene, mire, para la verdad es un artiguillo de Horner, pero es que Morricone también lo tiene. Sí. En su propio latiguillo. No me lo vas a cantar con el canto fatal. Sí. Pero Morricone también tiene una frase musical muy típica de él que escucha sin que se es Morricone, ¿vale? Ajá. Y entonces, en fin, son huellas. De hecho, es un poco como esa pincelada que hacen todos los pintores en todos sus cuadros, que abajo es un detallito que son los súper expertos y lo ven, para que cohesionen todos los cuadros, ¿vale? Sí. Y entonces Horner, no sé si deliberadamente o no, pero lo hacía con eso, y lo que pasa es que es lo que va a ser dependiente. Sí. Para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, James Horner usaba de modo recurrente cuatro notas musicales, que eran el Parabará, y lo metía por doquier en sus bandas sonoras. Si buscáis en YouTube exactamente esto, Parabará James Horner, os encontraréis con momentos, estos, en que van encadenados y que resulta muy divertido escucharlos. Habiendo una banda sonora en la que hay un ataque al corazón y los enlaza, creo que son 14 Parabará seguidos. Es un poco como reírse de sí mismo, ¿no? Hay una autoparodia y es muy gracioso. Bueno, pues... Pues sí, sí, así es, así es, efectivamente es gracioso. Pues muchas, muchas gracias, muchas gracias, Conrado, por tu presencia, y os recomiendo a todo el mundo que visitéis su página web y su canal de YouTube, buscad Conrado Salabarder en YouTube, y disfrutaréis de unas magníficas lecciones de música en el cine, sus Lessons in Films. Muy bien, pues muchas gracias, Conrado, y... Simplemente con el cliente de la página web, preg.greso, está todo el puesto. Muy bien, pues ya lo sabéis. Muchas gracias a todos por vuestra atención y muchas gracias a ti, Conrado, y espero verte en otra videocrítica. Amiguitos, hasta... Muy bien, a ver si la próxima vez el tema de la conexión va más rápido o va mejor, porque está un poco escondida, espero que haya salido bien. Sí. Mira, hasta esta.